La tristeza es negación de la alegría, es la mano y la expresión de un sentimiento. Más que noche oscurece nuestros días, cambia el cielo por infierno en un momento. Ay, qué triste recordar aquellos días, tú contabas mil estrellas en mi pecho. Y borracho de amor yo me sentía, yo conté los mingunales de tu cuerpo. Fue mi pecho el que se empeñó en revivir aquel cariño, pero hoy que tu amor ya murió. Fue mi pecho el que se empeñó en revivir aquel cariño. Pero hoy que tu amor ya murió, ahora quedó yo destruido. Porque el día que tú te fuiste me quedé llorando y el recuerdo de tus labios se grabó en mis labios. Y el perfume de tus pies quedó un par de mis pies. Y el color de tus ojitos solo bañó mi llanto. Y el color de tus ojitos me quedó pagando y mi cuerpo solo se a tu cuerpo de mujer. Yo no niego que conmigo fuiste buena, cariñosa y comprensible compañera. Pido a Dios aunque se quita conmigo, que la flor de tu pureza no se pierda. Ya cansado de rogarte te he explicado que he cambiado que yo no soy el leante. Y un adiós con mis canciones yo te traigo pisoteado el corazón que destrozaste. Fue mi pecho el que se empeñó en revivir aquel cariño. Pero en que tu amor ya murió, ahora quedó yo destruido. Fue mi pecho el que se empeñó en revivir aquel cariño. Pero en que tu amor ya murió, ahora quedó yo destruido. Porque el día que tu te fuiste me quedé llorando. Y el recuerdo de tus labios se grabó en mis labios. Y el perfume de tu piel quedó untado en mi piel. Y el color de tus ojitos lo bañó mi llanto. Y el calor de tu boquita me quedó pagando. Y mi cuerpo solo se a tu cuerpo de mujer. Y el calor de tu piel.